Bienvenidos al Cámara de Itinerante en este jueves 17 de febrero. Por cierto, si viviera, hoy será el cumpleaños de José José. No, de Vicente Fernández, güey. No, de José José, 17 de febrero. Búscalo. Mira, yo vi el programa de hoy en la mañana y... También, de José José. O sea, de los dos. Ahorita que manguito nos pongo... Borrachos y misóginos. Coincidencia, no lo creo. Quédense con nosotros, es un programa muy interesante. ¿Cómo estamos? Como siempre, ya verá, me robó la frase, bienvenidos. Pero sí, bienvenidos al Cámara de Itinerante. No hay trece que la roban. Bueno, a lo que voy, qué coincidencia, ¿no? Alcohol, jueves, mezcal. Quédense con nosotros, vamos a hacer una política. Hoy vamos a platicar con Marielena Cornejo, la vocal ejecutiva del INE en Durango. Y también vamos a platicar con el doctor Raúl Montoya, especialista en Derecho Electoral. Bienvenidos, esto es El Cabaret, nosotros comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este jueves 17 de febrero 2022. Y como ya es una tradición aquí en El Cabaret, para nuestro inteligente y culto público, vamos a comenzar con el libro de hoy, de este jueves mezcalero. El libro es de un autor que para mi gusto ha sido nominado varias veces ya al Premio Nobel y para mi gusto ya lo merece. Es ni más ni menos, va a aparecer en su pantalla, que Haruki Murakami. Es uno de los escritores contemporáneos, me parece, más interesantes. Sobre todo por la forma en que va hilando sus cuentos y sus ensayos. Es heredero de Raymond Carver y de Scott Fitzgerald. Entonces, son dos autores muy, muy interesantes. Leo la contraportada para que usted se entere de este libro que se llama El Elefante Desaparece. Dice lo siguiente. Este cuento me recordó a Pulp Fiction, si por ahí usted ve esa película se va a recordar de esa escena. Una curiosa disgresión sobre los canguros, un enano diabólico que baila, un joven empeñado en burlarse de su futuro cuñado, un pirómano confeso. Son varios de los cuentos, la verdad, bastante surrealistas e interesantes en este libro de Haruki Murakami. Para que usted se lo lleve a casa, al 233-7191. Quinto WhatsApp, ya sabe, aleatorio, una muestra aleatoria y representativa. Vamos a regalarlo, va a aparecer en su pantalla la tribu del día de hoy. Haruki Murakami, le decía, es heredero de Raymond Carver y fue fanático, fue dependiente de una tienda de libros, ha sido atleta, corredor de maratones y ultramaratones. Y el fanatismo de la música lo ha llevado a interpretar o titular varias de sus novelas y relatos con emblemáticas canciones de rock and roll y de jazz. Díganos, ¿qué canción de los Beatles a menudo sale en sus obras y además es el título de uno de sus libros más emblemáticos? Al 233-7191, quinto WhatsApp, y el libro será de usted y se lo lleva a su casa. Bienvenidos al cabaret, esto es el cabaret y comenzamos. ¡Horri! ¡Póngase nervioso, güey! ¡No te pongas nervioso! ¡Sorry, sorry! Es la tarde, jueves, pero bueno, bienvenido. ¡Jueves en la tarde! ¿Qué decías, que vas a patrocinar unos mezcales hoy? Ah, unos mezcalitos, sí, claro. Yo no tomo mezcal, pero... Ah, es niño, no puede. Bueno, sí, lo tiene prohibido. Y no porque me hayan vacunado, o sea, sí. Se huele pirómano si toma mezcal, imagínese. ¿A poco? Hablando de... ¿no? Es como el exdirector de protección civil en la administración de José Ramón de Enrique. Que vamos a hablar de Enrique y de incendios, ya se quemó, ¿no? Con la banda. ¿Más? Más, parece que no, pero sí puede quemarse más. Gracias, borrita, muy amable. La porra te aclama, güey. La porra te saluda. Gracias y bienvenidos al programa, señores. Ustedes que nos siguen desde el hogar, desde la casa. Oigan, pues, bienvenidos, quédense con nosotros, es un programa muy interesante. Y, bueno, comenzamos con el primer invitado de hoy, el maestro, el doctor Raúl Montoya. Doctor, pues, la primera vez que viene aquí al cabaret, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Aunque hago la aclaración, ya me habían invitado. Ah, ya, ya, ya. Eso te iba a decir, es cierto. En línea durante la pandemia por el tema de la doctora Calvillo. Ah, es cierto. Bien, bien. ¿Cómo estaba? No, 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 coincidimos. Sí, claro, coincidimos. Es cierto. Que te falta mucho, doctor, parece, parece el de servicios escolares de la facultad. Viene un día sí, yo creo, ¿no? De la facultad de Derecho. ¿Y la cantina de la facultad sin la facultad? No, pues, yo no lo dije, ¿no? Soy digno de representante, pero yo no dije que fuera cantina. Saludos a la ministra que había facultad de Derecho. Oiga, doctor, a ver, pues, el tema sigue, el tema de José Ramón Enrique Herrera. Esta semana el Tribunal Electoral del Estado, pues, da a conocer esta resolución, bueno, donde pide a la Comisión Nacional de Honor y Justicia que especifique, que explique el por qué, prácticamente por qué no, por qué José Ramón Enrique no va a ser el precandidato, no va a ser el candidato. Y, bueno, el grupo jurídico del doctor, pues, insiste en que Morena debe rectificar esa decisión. A ver, explíquenos, usted es un experto en la materia, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa con ese resolutivo? Lo que yo logro percibir de lo que conozco, acabo de leer la sentencia del Tribunal Electoral. Todo se origina con el proceso interno de selección del candidato de Morena. En diciembre, emiten una determinación, consideran que es Marina Vitela quien va a encabezar. Y contra este resolutivo se inconforma el doctor Enríquez ante la Comisión de Honor y Justicia, quien es el órgano interno competente. La Comisión de Honor y Justicia de Morena no le entra al fondo del asunto. Sí, desecha el medio de impugnación, desecha el recurso bajo el argumento de que es un acto inexistente lo que estaba reclamando el doctor Enríquez. El doctor Enríquez impugna esa determinación, primero, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior declina la competencia, dice primero se tiene que agotar la instancia local, y el Tribunal Electoral resuelve. Sí, pero el tema sustantivo que plantearon ante el Tribunal Electoral local es por qué se desechó cuando no debió haberse desechado. Y el Tribunal Electoral le da la razón en esta controversia al doctor Enríquez, diciéndole que la Comisión Nacional de Honor y Justicia no fundamentó ni motivó bien su fallo, fue incongruente y le faltó exhaustividad. Son términos jurídicos, pero ¿qué implican? ¿Qué implican? Que la Comisión Nacional de Honor y Justicia se sacó una causal de improcedencia de la manga para no entrarle al fondo de la asunto. ¿Aventó la bolita? Sí, aventó la bolita. Dicen, no, yo no quiero nada sobre ese tema, y hay que batalle, ¿no? Que empugne. Y entonces el Tribunal Electoral le dice, pues, tu fallo es incongruente, no fue exhaustivo, viola también los principios de fundamentación y motivación, adecuada fundamentación y motivación, y revoca la determinación para efectos de que en el término de tres días, contados a partir de la notificación de la resolución, emita una nueva resolución donde le entre al tema de fondo. Y que el tema de fondo, logré percibir en la resolución del Tribunal Electoral, no va a versar tanto sobre a quién le compete o a quién le corresponde la candidatura, sino que, miren, esto es algo incluso hasta un poco más complejo, ¿no? Porque resulta que Morena, cuando emitió su determinación de quién iba a corresponder la candidatura, lo hizo público y dijo, con base en las encuestas y en base al género, va a ser Marina Vitela. Pero eso lo disfrazó jurídicamente de otra cosa, le dio un nombramiento de coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación. ¿En lugar de precandidata? En lugar de precandidata. Y eso fue lo que impugnó la defensa del doctor José Ramón Enríquez, y por eso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dijo en un primer momento, no, pues es que lo que me está impugnando la candidatura, pues es inexistente, porque nosotros no estamos llevando el proceso de selección interna, fue la designación de la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, disfrazando eso de precandidatura, o sea, algo complejo, ¿no? Entonces el asunto se visualiza un tanto cuanto complicado, por esta razón, ¿no? Que públicamente es precandidatura. Todos dicen, no, pues es que la precandidatura recayó en esta persona, en Marina Vitela, pero formalmente, conforme en los documentos, es la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Y se complica la impugnación, sí. Se complica el tema de impugnación. Y por lo tanto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que alcancé a percibir de la resolución del Tribunal Electoral, pues va a entrarle a temas como si ese nombramiento de la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación pudiera vulnerar la equidad a título de una especie de un procedimiento sancionador por ese nombramiento, y no tanto a quién va a corresponder la candidatura. Fue lo que logré percibir. Se van a ir al procedimiento. Se van a ir, así es, se van a ir a un tema sancionador sobre esa calidad de la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, si implica o no una vulneración a la equidad en la contienda electoral, pero no tanto a la precandidatura. Eso fue lo que alcancé a percibir. Ahora, viendo el contexto, ¿no?, de cómo se han portado estas instancias, lo más lógico sería suponer que esta Comisión Nacional de Honor y Justicia pues va a seguir, tal vez, poniendo obstáculos y que hagan que nuevamente se impugne la determinación y que se embrolle el asunto, que se ponga impugnación del Tribunal Local y de CELCASO ante la Sala Superior, y se la regresan y se va a ir en litigios. Es el riesgo que se corre, ¿no?, que se prolongue con una serie de interposición de litigios y se va a llegar las campañas electorales y tal vez a uno se decida el fondo de la controversia. Esta es una hipótesis, ¿no? Que justo usted la comentaba, digo, por ahí el artículo que me compartió, usted planteaba esta situación, ¿no?, que posiblemente, dado el tema de los tiempos, no le va a alcanzar. O sea, incluso, aunque se le concediera el milagro de que al final, si alguien le diga a Morena, quita Marina, pon a José Ramón, por los tiempos ya no le alcanzaría, ¿no? El presidente diga, está bien. Que el presidente, así como dije. Sí, pudiera presentarse, aunque también cabe la otra posibilidad, ¿no?, cabe la otra posibilidad de que a lo mejor los órganos internos de Morena reflexionen, porque también tengan en cuenta que hay otras impugnaciones en el estado de Oaxaca, hay una impugnación viva sobre esta misma cuestión del proceso interno de selección de candidatos, y ahí el resultado de la encuesta, según tengo conocimiento, favoreció a una mujer, a Susana Harper, pero le dieron la candidatura a un hombre. Un hombre. Entonces, no sé, en esta recomposición... Ay, no me acuerdo el nombre. Salomón Jara, ¿no? Salomón Jara, que es el que quedó ella como candidato. Bueno, precandidato. Precandidato, sí, que de acuerdo de la encuesta era Susana Harper. Sí. No sé si vaya a haber alguna suerte de recomposición teniendo en cuenta todo este contexto, ¿no?, y por ahí se vayan a equilibrar las cosas. No sabemos. Eso puede ser la otra hipótesis alternativa, ¿no?, que se pueda surtir. Para el tema de las precandidaturas, ¿cuántos días antes de la selección, o cuántos días antes de la selección, ya de candidata o candidato formalmente en el partido, tuvo que haberse separado del cargo, por ejemplo, el senador, que recién acaba de pedir licencia? Son 90 días antes de la elección. Ah, ok. Antes de la elección. Antes del día de... Así es. Ok, ok. 90 días antes de la elección. Ok, doctor, aquí, ¿cómo interpretar esta parte desde el punto de vista ciudadano, que desconoce mucho la terminología jurídica y todo el procedimiento legal que está llevando a cabo? Ahorita usted nos está haciendo el favor de analizarlo y explicarlo. Pero, ¿cómo interpretarlo a la luz de los ciudadanos? Usted ahorita lo acaba de decir muy bien. O sea, públicamente se dice precandidatura. El error ha sido el procedimiento. Pero, ¿qué tanto es a propósito, precisamente, para aventarse la bolita y jurídicamente estar nada más debatiendo y mandándolo a litigios interminables? ¿Qué tanto es válido o no? O sea, bueno, sé que legalmente es válido, se puede, pero, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que es un juego de argucias entre los equipos, entre el mismo partido y entre un candidato o un precandidato que se siente vulnerado a sus derechos? Pues, explicarlo así en términos sencillos a la ciudadanía es un tanto cuanto complicado, pero lo que les puedo decir esto es que, pues, es política, ¿no? Claro. Es la forma en la que se hace política aquí en el país, ¿no? A través de los grupos, de favorecer a unos y tratar de no favorecer a otros. Y así se juega aquí, ¿no? Así se juega aquí la política. Y, digamos, se nos agota el tiempo, pero una última pregunta, doctor. Porque, regresando al inicio del programa, el grupo de José Ramón Enríquez asegura que esa sentencia del Tribunal Electoral Local es una especie de reposición del procedimiento de que seleccionen a otro candidato o a otra candidata, pero, digamos, en palabras lisas y llanas, coloquiales, ¿qué significa? Nada más que le expliquen en qué se basaron para elegir a la Coordinadora de Defensa de los Comités o no sé cómo se llama. Sí. En eso va a consistir. El Tribunal Electoral le ordena a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, emite una nueva determinación donde analices los planteamientos del doctor José Ramón Enríquez, del equipo jurídico. Y estos planteamientos, por lo que vi, se encuentran encaminados al tema de la designación de la Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación. que si eso pudiera vulnerar o no la equidad. Y no hay más, o sea, yo no le veo el tema de la candidatura propiamente desde los expedientes. Exacto. A ver, pero ahí el tema es que, lo que decía usted, ¿no? Se puede llevar litigios porque, pues, sí tienen 72 horas para explicarle al doctor que, pues, ya se la pellizco, este, por, por decirlo en otro término, ¿no? Este, pero ahí, el doctor puede volver a impugnar al Tribunal Electoral. Así es. Y el Tribunal Electoral, pues, ya puede tomar otra determinación y, y si no la favorece, puede acudir a la instancia superior, a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un caso que ya nos fuéramos ya, casi, casi es el día de la elección, y el Tribunal Superior pudiera decirle a Morena, a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, a ver, ni modo, o sea, no vas tú, candidata de Morena, tienes que colocar a otro candidato. ¿Pudiera pasar? Llegado a los tiempos, es, veo, veo complicado, ¿no? Sobre todo, ya iniciada la campaña electoral, veo muy difícil que se tome esa determinación. Porque yo escuchaba las declaraciones de este grupo jurídico, en donde, bueno, no importa que ya el nombre de la precandidata venga en la boleta, pueden colocar incluso al doctor, o sea... Sí, pudiera llegarse a ese extremo, pero sí, ya lo veo más complicado. Está complejo. Está complejo. ¿Por qué razón? Porque cada una de las etapas del proceso electoral, pues, se va cerrando, ¿no? Ajá. Tenemos el registro de candidatos. El registro de candidatos, si no hay impugnaciones, pues, se cierra y da paso a la siguiente etapa, que es las campañas. Ya iniciadas las campañas electorales, es bastante difícil ya, y sobre todo ya cuando están impresas las boletas electorales, reponerle el derecho a alguien, algo muy, muy, muy complicado, y aparte que lo colocaría en una situación de desventaja. O sea, ya llegados a ese punto, que estén impresas las boletas electorales, sustituir la candidatura, ¿para qué? No, pues no tienen dinero ni para imprimir las primeras boletas. ¿Y qué? ¿Por qué ha surgido mucho ese rumor de que, bueno, ya le van a cerrar las puertas a este cuate, de ahí de Morena, se puede ir a otro partido? ¿Puede pasar eso? Los procesos de selección interna ya se agotaron. ¿Ya no podría inscribirse en otro partido para hacer, verdad? Todos los partidos políticos ya agotaron sus procesos de selección interna. Y las candidaturas independientes también ya están descartadas. No, 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 independiente no. Pero, aunque sea por dedazo así de... Salvo que sea una sustitución de candidatura, algo muy extraordinario. Que algo que ni se daba aquí en México. Sí. Es otra vez el juego político, ¿no? Este, digo, ¿hay tiempo para otra pregunta? No, ya nos vamos, pero ¿qué querés hacer? Rápido. Nada más ver, a ver, si estamos hablando de política, vamos a pensar negativamente, mal, como se dice, y que el Tribunal Estatal Electoral le ayude un poquito al doctor, ¿no? Y que emita un fallo favorable. ¿Y qué pasaría con una resolución a nivel central, a nivel de los órganos centrales del Tribunal Constitucional Federal? Pero, si el Tribunal Electoral Local emitiera un fallo a favor del doctor José Ramón, todavía la candidata Marina Vitella puede impugnar ese fallo. Ok. Ante la instancia superior, la sala superior es la última instancia, ¿sí? Sí, sí. Ya es la que resuelve en definitiva. Pero sí, complejo, pues. Sí, sí, yo lo veo complejo. O sea, ya, sí sería, tiene en realidad pocas posibilidades legalmente hablando ya, de llegar a ser candidato, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo veo complicado, aunque, por otra parte, la hipótesis política todavía, ahí está. Y en función del otro escenario, de la otra impugnación que está en Oaxaca todavía viva, que puede hacer un reacomodo. Claro, claro, que ya no sea el factor género. Así es. Ya ni líder de la colonia lo van a querer, pero bueno, bueno. Oiga, doctor, muchas gracias. No, de nada, un gusto, un gusto estar con ustedes y ya saben, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor Raúl Montoya, en el cabaret, ya volvemos. No te confíes, cuídate, vacúnate contra el COVID. Siga las medidas sanitarias establecidas para frenar los contagios. Recuerda, siempre usar cubrebocas. Lo más importante, eres tú y tu familia. Por ellos, por ti, por todos. No te relajes y protégete. Gobierno Municipal. Star TV es una gran opción en precio, calidad y un excelente servicio de TV de paga. Contamos con paquetes con contenido para toda la familia. Puedes poner pausa en vivo y grabar tus programas favoritos sin costo adicional. Busca un distribuidor local en nuestra página startvmexico.com o llámanos al 800-700-7827 y forma parte de la familia Star TV. En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza. Por el compromiso que millones tenemos con la democracia, vota. Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota. Para ello, necesitas tu INE. Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota. Tienes hasta el 3 de junio. Vengo en cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Como millones de mexicanas y mexicanos, este 5 de junio, vota. Este 5 de junio, mi INE nos une. El PT está de tu lado. De vuelta al cabaret, nos agarraron aquí con el ganador de la trivia de esta noche. Es, a ver, pronúncelo tú, Mila. Norwegian Goods. Una canción de John Lennon, Bosque Noruego. Y que es un título. No, bueno, no me la sé, no me la sé. El ganador es Jorge Contreras, ya se me perdió. Sí, Jorge Contreras. Felicidades a Jorge, la verdad. Un libro fantástico porque los cuentos que relata Murakami son escalofriantes. O sea, son medio perversos. Humor negro, surrealista, perversones. Entonces, interesante, ¿no? O sea, felicidades. Y saludos también a un buen amigo, Mariano Hernández, que Mariano Álvarez del Castillo, que es el que le gusta mucho. Ah, pues los Beatles, digo, hablando de la canción. Es que el humor negro. Es una... Saludos a Carlos Vallarta. Lo que es, es Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas por Siempre y Bosque Noruego. La verdad, son las mejores canciones de Lennon dentro del cuarteto de Liverpool más famoso, ¿no? A ver, mensajes. Sí, rápidamente, Manuel Solís, saludos. Saludos a Ricardo Alberto Reyes Olivares, a Gabriel Solorza Mercado. Saludos. Y a don Fer, que se está reportando. Y don Fer, se salió del grupo de WhatsApp, ¿qué le pasa? ¿De dónde? De los alecranes. Bueno, a la mejor... Llegan muchos mensajes. Claro. Se satura. Silencio. Sí, yo digo, yo... He estado muy activo, yo. Sí, ya... Pero ya me voy a calmar. Yo me pongo muy neurótico con tanto grupo. De hecho... Ay, güey, siempre, toda la vida, cabrón. De hecho, aquí tenemos un mensaje de que mañana todos al zarco. Sí, a las 8 de la noche, por favor. Entrada gratis en sol, se llama. O sea, no da el sol, pero... Zona general. Zona general. Zona general. No, a ver, se te decía yo un frillazo de la... Pero no, esto ya se ha estado relax, el clima, ¿no? Sí. Ayuda. Ahí está. Se ayuda. Ayuda mucho. Y Jorge, ¿puedes pasar aquí a Canal 12? Jorge Contreras. Gracias por participar. ¿Por qué tanta importancia por ir a Enrique? Si no gana Morena en las próximas elecciones, también va a impugnar. Excelente programa de conductores. Gracias. Hombre, gracias. Gracias. No, ni de la más importancia, nomás que sí queríamos, como que en voz de un experto, que nos explicara con peras y manzanas qué significaba la sentencia, ¿no? Para que no nos den a tal eco en el dedo, que Enrique se andaba diciendo que ya triunfó y que no sé qué. Ya sé. Que de aquí para presidente, que de aquí para presidencia y todas las cosas. Sí, sí, pero es que digo, pero miente, descaradamente. Y todo. Digo, no es la primera vez que mienten. Lo que sucede es una descarada de la acción jurídica entre los tribunales y entre los equipos jurídicos. Pero qué necesidad del Chapulín Enriquez de ser candidato, como ya se le agüó la oportunidad de ser gobernador para dejar el Estado en ruinas. Así como dejó el municipio, ahora su pataleta se convirtió en un arma para obstaculizar el triunfo de Marina. Es lo que nosotros decimos, pero si en verdad nos quisiera felices, ya nos dejarían juntas y se dedicaría nomás a la medicina, pero no. Hijo, ¿cómo están las señoras mazatlecas que tuvieron el accidente? ¿Dónde está la perrita? Pregunte por favor, ha de estar sufriendo mucho. ¿Dónde la tienen? Ah, caray. No estoy enterado de la verdad. La entregó a la policía ambiental. Pachito Franco. Gracias, Bolívar. Invitado de lujo, el colega maestro Montoya, abogado Ríos. Gracias, abogado. Y sí, la verdad, un experto, que además fue presidente del tribunal estatal y electoral. Cartones, Melio. Cartones, si nos ayudas por ahí, máster en los cartones, para ver la coyuntura del día de hoy, sobre todo y de la semana, básicamente, ¿no? A ver si nos ayudan. Este es muy bueno de Monero Hernández y hace alusión a lo que en determinado momento se ha criticado mucho de los medios de comunicación, de la propaganda negativa que en su momento con Francisco y Madero se llevó a cabo hasta que terminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez en la decena trágica de 1913-1914. Y bueno, lo que titula el cartón, Hernández dice, los referentes. Y bueno, están los dos antagonistas, ¿no? Los medios de comunicación, empoderados en los capitanes de los negocios, todos somos Loret. Y yo no soy Madero, ¿no? Desde mi punto de vista, ejemplificando el pleito que se traen medios contra el presidente y viceversa. Y ya más de 20 días y sigue. Y sigue con el tema. Y digo, lo platicamos el martes pasado. ¿Quién solo es el que lo mantiene vivo, cara? Lo platicamos el martes pasado, que en la medida que el presidente sigue en el rinco en ese tema, va a entronizar y va a ser mártires a Loret y a Abrozo, que ya es decir mucho en el tema periodístico. No, es que es lo único que nos falta, que Loret vaya a ser el ejemplo de periodismo. Un mártir de periodismo, ¿no? Y claro que no lo debe ser así. Lo de Palazolos, que la verdad es interesante porque, bueno, escucharon a los militantes de MC. Se parece más a Lorenzo Córdoba, cuando fue a Acapulco. En este caso sí. El cartonista, el cartonista. Y dice, Monero Rapé, dice, ¿cómo podría limpiar mi imagen? Ya ven que se salió a la luz esta semana y que iba a pagar 10 millones de pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice, yo, con mi conocimiento jurídico, recomiendo que te entregues a la policía, ¿no? La justicia ahí, la justicia ciega. Que hay el rumor y que ya en unas horas se va a ser oficial, ¿no? De que no va a ser el candidato. Sí, que no va a ser el candidato. Bueno, ese es el rumor. La que sigue, que fíjense bien, aquí es una oportunidad interesante y que me parece que es una de las estrategias de la 4T. Lo hemos visto con Lozoya, lo hemos visto con Ancira, con Rosario Robles. Esta ocasión tratan de revivir o de, pues, diluir quizá la tensión del pleito mediático del presidente con Loret y Broso. Y, bueno, está lo de Karine Macías, la ex esposa de Javier Duarte. ¿Qué se divorciaron? ¿Se divorciaron ya? Pues, la verdad es que... Merezco divorcio. Exactamente. Y luego, uno de los dichos que ustedes recuerdan en la libreta que le fue descubierta dentro de las riquezas y en su diario personal, de las frases que tenía Duarte, decía, presencia o ausencia según conveniencia. Recuerden que Karine Macías está exiliada en Londres y, al parecer, pues, ya está el visto bueno para que sea extraditada a México. Curiosamente, presencia o ausencia según conveniencia. Virtual contingencia. Exacto. Verbal, no, verbal, verbal. Verbal contingencia. Que sigue es muy bueno, de Patricio Monero, interesante también. Tiene que ver con el tema de la justicia y de la aplicación de la justicia en México. Dice un reportero entrevistando a alguien de la Fiscalía o a alguien que se asume en la Procuraduría General de la República o, como usted vea, la autoridad, por así decirlo. Dice, entonces, ¿es cierto que van a cerrar la investigación sobre Peña Nieto y Videgaray? Y le contesta, sí, es que ya nos cansamos, ¿no? Haciendo alusión a lo que en su momento el procurador Murillo Karam... Ya me cansé, ¿no? Cuando los 43 de Yotzinapa, ¿no? Para no continuar con la investigación. Y, pues, bueno, esto habla, de manera indirecta, la visión de Patricio Monero sobre el ejercicio de la justicia en México, ¿no? Muy bien. ¿Se acabaron? Bueno, se acaban los cartones, sí. Y el tiempo, ¿no? No, ahí hay otro, perdón. Lo siento, Máster, vamos. ¿Y supone seriedad? No, no, bueno, no lo había visto, que también tiene que ver justamente con el tema de Videgaray Peña Nieto y este pacto de impunidad, y lo soy ahí en la red, y dice el fiscal, el Tortuguerz, como lo han bautizado los moneros, y dice, al parecer Lozoya se rompió solo, se corrompió solo, perdón. Ahí disculpe mi lectura. Y, bueno, ahí Lozoya es el único, digamos, confeso, el eslabón más débil de la cadena, pero los que están gozando de plena salud y libertad, y me parece que de prerrogativas muy interesantes es Videgaray Peña Nieto y todo el equipo que se supone forma parte de este clan, ¿no? Muy bien. Ya, 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 mango ya nos cortó. Pero bueno, ¿vamos a un corte? Sí. No se vaya, volvemos. Si no, nos quedamos. Prepárate para vivir una experiencia de entretenimiento al máximo con HBO Max de Star TV. Si ya eres suscriptor de Star TV con HBO, podrás entrar a la plataforma a partir del 29 de junio. Disfruta de lo mejor de Warner Bros., DC Comics, Cartoon Network, las series originales de HBO. Contrata ahora con nuestros asesores y súmate a la ola amarilla de Star TV. Un día cualquiera en El Sol de Durango. Oiga, ¿esta fila para qué es? Yo vengo a hacer mi suscripción joven porque me da beneficios adicionales. Yo vengo a poner un clasificado que es bien barato y sale toda la semana. Y las tarifas de su página web me garantizan miles de vistas de mi anuncio. Ah, gracias. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango Impreso y Digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije. El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Vengo por mi celular ZTE que me regala Megacable al contratar un triple pack con una línea Megamovil. A ver, joven, ¿ya se vacunó? Vacunadito. ¿Cómo la ves? Vente vacunadito y al contratar tu triple pack con Megamovil, llévate un ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer. No estás viendo doble. Son los ojos del pájaro. Lunes y viernes, siete de la tarde. El pájaro pregunta con Quetzal Herrera. Ya lo sabes, la cita es por Canal 12 y plataformas digitales de ángulo informativo. El pájaro pregunta. Capital Deportes. El programa deportivo número uno de la televisión de Durango. Ahora con tres emisiones. Domingos, lunes y miércoles. Entérate de los sucesos más trascendentes del deporte duranguense en todas sus disciplinas. Donde tú eres el protagonista. El deporte local como mereces verlo. A través de la pantalla de Canal 12 y en las plataformas de Facebook. El programa que está usted disfrutando es Clasificación B15. Clasificación B15. Dice que si no sabemos cuándo van a terminar Puente Encantado. No, pues no salen ni ellos. ¿Qué vamos a saber nosotros? Dicen que en agosto del año pasado y luego que en febrero. Lo van a decir. Yo no dudo que el flamante secretario general de gobierno vaya a anunciar una nueva versión. Pues el flamante no tiene nada. Es un flamante florero. Es un flamante florero. ¿Qué quiere que haga? Que le mande... ¡Hable más del galo! ¡No! Pues es que... ¡Ay, victoria! No te acabes que no diga victoria. Consejo estatal ciudadano. Y consejo estatal ciudadano. Oigan, ya está con nosotros la segunda invitada de esta noche. Es la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local. Marielena Cornejo Esparza. Vocal, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto estar en su programa. Qué bueno que me invitaron. Emocionadas por lo que le decíamos. Que estén más gestionando la entrevista. Muy bien, gracias por su visita. Pues desconozco que la estaban gestionando. Oiga, a ver, hoy hacen una rueda de prensa en conjunto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en donde se manifestaron imposibilitados para realizar el proceso electoral debido a la insuficiencia presupuestal. Se reunieron con los legisladores locales por ahí de la una y media, dos de la tarde. ¿Qué fue lo que les dijeron los legisladores? Primero, en el tema de la rueda de prensa, debo decir que ante la insuficiencia presupuestal, pues el IEPC tiene la responsabilidad de notificarle a la ciudadanía cuál es la situación y el contexto que preparece para el desarrollo del proceso electoral. no puede permanecer en un asunto de, pues no me dan el dinero y a ver cuándo me lo dan. O sea, no... Esa es su responsabilidad institucional y como servidores públicos que tienen, agotar las instancias necesarias para poder obtener el recurso. Cuando fuimos al Congreso del Estado, hubo receptividad, escucha... Hubo apertura. Hubo apertura. Te escuchan, te dicen cuáles son las problemáticas que ellos ven y lo que ven es que teníamos... que el IEPC solicitó menos presupuesto para el 2021 que para el 2022 y que solicitó más presupuesto que en el 2016 y que en el 2016 eran otras elecciones. Eran tres elecciones. En ese sentido, sin embargo, las condiciones económicas del país han cambiado totalmente del 2016 a la fecha y los costos, pues, incrementan. Yo hablo desde el punto de vista de lo que implica la organización de un proceso electoral, un PREP que es necesario licitar, porque además el Instituto Electoral de Participación Ciudadana no tiene las herramientas, no tiene la capacidad, la infraestructura como para organizar, para desarrollar su propio PREP. Yo vengo de Tabasco y voy a comparar. En Tabasco, antes de que yo llegara a Tabasco, habían tenido problemas serios con el PREP, porque habían contratado una empresa, como suele suceder en algunos casos, la empresa les quedó mal, y ya optaron en el órgano electoral de Tabasco desarrollar su propio PREP. Por supuesto que había mucha desconfianza de los diferentes actores, porque era la primera vez que lo desarrollaban, sin embargo, le salió. Pero esto implicó dos años de preparación para el desarrollo y recursos, por supuesto. Y claro que sale más económico que lo desarrolles tú, sí, pero a la larga, desde el momento en que lo vas a implementar, pues los costos son altos, porque tienes que contratar personas, tienes que contratar especialistas, tienes que contratar infraestructura y equipo adecuado para el desarrollo de un sistema de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, pues están imposibilitados en este momento para el desarrollo del PREP, y por supuesto que las empresas, pues, te cotizan. No es lo que tú les dices, yo tengo 10 pesos y con 10 pesos te lo desarrollo. Entonces, las empresas te van a decir, sí, cuesta tanto, tienes dos actas, el año pasado tenías solo un acta a transmitir, ahora tienes dos actas, tienes 39 lugares donde transmitir, el año pasado solo tenías 9. Entonces, todo es... Entonces, tienen que instalar la infraestructura en los 39 lugares. Entonces, esos costos, por supuesto que incrementan. Es razonable que haya un incremento. Y, ¿sí? No, no, yo no es... Desde ese punto de vista. Pero también, pues el papel seguridad no es barato. O sea, el papel... Sí, la impresión de... No solo la impresión. Primero, elaborar el papel seguridad, el insumo. El papel no es una hoja en bon, no es una hoja en bon, Es una hoja que tiene unas medidas de seguridad que no permiten que pueda ser manipulado ese papel. Es un billete. O sea, en cortas y breves, el papel tiene la calidad de un billete. Pero además, a la hora de imprimir las boletas, no solo el papel tiene medidas de seguridad. Las boletas ya impresas tienen otras medidas de seguridad. Una marca de agua, que solo la ves a través de luz ultravioleta. Si tú la fotocopias, se te sale negro. Hay 15 que no me sé todas las medidas de seguridad y que me las tendría que saber. Tiene un folio. Y con esto garantizas que nadie más utilice una boleta, ¿no? Que diga, me la invento, me la hago, hago una boleta hechiza y hacemos el carrusel o hacemos el embarazado de urnas. El ratón loco. El ratón loco. Todas estas... O sea, se me hace que tú... Es que este hueperista... Es que este hueperista y sabe mucho de esas cosas. Los matantes electorales. Sí, justo por eso nace el Instituto Federal Electoral en su momento, para erradicar todas estas... Unos decimitos o... O que se comentaba de qué podía suceder en el desarrollo de una jornada electoral. Entonces, esto es caro, pero además hay que imprimir, incrementan los costos. No es la misma lista nominal del 2016 al 2022. Estamos hablando de seis años después y hay un incremento en el número de electores. Pero a ver si va a haber un recurso extraordinario o qué fue lo que acordaron o qué fue lo que... No, no llegamos a nada porque... O sea, se llegó a la comprensión. O sea, no te quiero decir a nada porque va a decir... Así te entendemos, sí. O sea, la escucho. Pues sí es el símil de nada porque... No, no, no. También nos dijeron, los acompañamos y vamos a ver qué podemos hacer. Porque al final el Congreso no es quien otorga el presupuesto, quien lo... Así le dijeron a los de salud y a los de seguridad para sus aguinales. En diciembre, o sea... Porque nos acompañaron, ¿no? Porque yo no quiero decir a Marranavajas, pero en la mañana los diputados anduvieron ahí diciendo que le hicieran como pudieran. Bueno, hubo uno... Que le deberían ajustar... Hubo uno, como Benítez, que dijo que si no podían trabajar con poquito de lana, pues que se fueran y que llegaran otros. Eso dijo. Yo no quiero decir a Marranavajas, pero... Pues yo creo... Es muy respetable la opinión. Creo que... Yo la respeto muchísimo. Seguramente tienen un contexto distinto de los que tenemos. Por un lado el IEPC y por otro lado el Instituto Nacional Electoral, porque el Instituto Nacional Electoral tiene la responsabilidad de acompañarles. Porque la elección no la organiza solo el IEPC. Yo hoy comentaba... No recuerdo si aquí en medio me preguntó que... Pues que si nosotros... Que qué íbamos a hacer nosotros. Le dije, pues es que nosotros no podemos hacer mucho. Pero ya estamos... Ya estamos haciendo... No, pues de hecho ya estamos visitando a la ciudadanía. Ya le estamos diciendo que queremos que sea funcionaria de casillas. ¿Es que ustedes capacitan el OVAN, el padrón? Sí, en realidad sí es como un complemento de... Sí, el INE tiene actividades y atribuciones específicas para un proceso electoral local. Pareciera ser... Bueno, ¿qué está haciendo el INE si es una elección local? Pues el INE capacita, el INE ubica casillas, el INE integra las mesas directivas de casillas, el INE fiscaliza los recursos, el INE lleva el CEDEN, el INE entrega las credenciales para votar, el INE se encarga de la lista nominal, de la conformación de la lista nominal, que la lista nominal también se hace en papel especial. Entonces también habrá que pensar si negocian con el INE. Cuando digo negocian, pues yo no soy la que hago la lista nominal. Entonces el IEPC tendrá que negociar, por supuesto, con mi apoyo y con mi coordinación, porque para eso estoy, para dar un acompañamiento y ser como vínculo y estar pendiente del desarrollo de las actividades. Yo no nos metemos en la vida interna del IEPC, debo de ser muy clara. La vida interna es la vida interna y es muy respetable, porque así como ellos no se meten en las competencias, no hay intromisión en las competencias del INE, tampoco el INE se entromete en las funciones que no nos corresponden. Pero organizar una elección, pues sí es una responsabilidad conjunta. Yo lo digo, somos corresponsables y si no tiene los recursos el IEPC, el día de la jornada electoral, cómo les llevamos los paquetes electorales antes a las presidencias de la casilla, si no hay recursos, cómo desarrollamos la jornada electoral, si no hay los recursos, cómo les recogemos los paquetes de regreso. Entonces, pero si no hay boletas, ¿en dónde votan? Hay una serie de análisis que habrá que revisar desde muchos ámbitos. Yo creo que necesitamos todas las instancias en un afán de un ganar-ganar, porque al final el ganar-ganar nos lleva a la transición pacífica de la entrega del poder y a garantizar la paz y la tranquilidad de una entidad. Y es que es muy cómodo lavarse las manos como los diputados o como el Ejecutivo también. Y que no, 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 a lo presupuesto se acabó, hasta se enojan. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a un fuerte y regresamos. No te confíes, cuídate, vacúnate contra el COVID. Siga las medidas sanitarias establecidas para frenar los contagios. Recuerda, siempre usar cubrebocas. Lo más importante, eres tú y tu familia. Por ellos, por ti, por todos. No te relajes y protégete. Gobierno Municipal. StarGo es el Internet satelital que ofrece paquetes de alta velocidad. StarGo te conecta a Internet sin importar dónde te encuentres. En lugares donde no existe Internet tradicional, ahí donde las demás compañías no llegan, nosotros sí te damos servicio. Contamos con paquetes con distintas velocidades y capacidades pensados para tu casa o negocio. Además, con Wi-Fi incorporado. Busca el paquete ideal para ti. Contrata al 800-707-827 o en StarGoMexico.com. StarGo Internet, donde sea. Donde sea. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI, sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás. Somos entrones. En el PRI, la familia antes que todo. PRI. En el Tribunal Electoral, defender tus derechos electorales es nuestra prioridad. Protegemos los derechos de las mujeres, la niñez y la juventud, de las personas con discapacidad, de los indígenas, de los migrantes, de los adultos mayores y de los miembros de la diversidad sexual. Somos un tribunal sensible a la gente. Trabajamos con imparcialidad y apegados a la ley. Recuerda que tus derechos electorales siempre son vigentes. Gracias por confiar en nosotros. Tribunal Electoral, certeza que crece con tu confianza. ¿Sabes qué se preguntará en el ejercicio de revocación de mandato? La pregunta será esta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoca el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Conoce más aquí. Infórmate y este 10 de abril participa. Participa. El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien. Este 10 de abril toma tu decisión. Participa y celebremos nuestra democracia. Dime. Nos une. Seguimos aquí en el cabaret, ya en la recta final. Y este comentario me llama mucho la atención. Escuchen, en el IEPC y el INE yo quitaría gastos inútiles, lo que nos va a ver, el PREP, ya lo comentamos, observadores electorales, mucha propaganda para los órganos electorales y el pago a funcionarios electorales en tiempo fuera del proceso electoral. Me ahorraría mucho dinero y hay mucha gente que pueda hacer el trabajo gratis. Oiga, debe ser usted economista y trabajar en Hacienda. Que nos caracteriza la sensibilidad. Por supuesto. Y la gente que está bien. Maestra, ahorita nos platica del PREP. Me llama la atención. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la generalidad, lo que debe ser correcto? Que se asuman esas tensiones dentro de las instituciones, como los órganos estatales, los OPLES, etcétera, o que se subcontrate. O sea, ¿cuál sería lo más adecuado desde su punto de vista? Yo no te puedo decir que es lo más adecuado, porque cada entidad tiene un contexto. Una particularidad. Sí, y sus contextos son totalmente distintos. Entonces, para mí sería muy arriesgado decirte, porque estamos muy dados a generalizar. Claro. Los OPLES tienen que hacerlo de esta manera, el INE tiene que comportarse de esta manera. Entonces, necesitamos conocer la particularidad de cada instituto electoral para poder saber si están en condiciones. Yo en este momento te puedo decir que el IEPC no está en condiciones de desarrollar el PREP, porque necesita, justo necesita los recursos. O sea, pero tampoco el tiempo le da, porque ya hay empresas que lo hacen y van como... Son expertas, ¿no? Sí, claro. Y ya tienen la experiencia y solamente van acomodando a las... ¿Cuántas situaciones son como las de Tabasco en el país, de las 32 entidades? De que yo sepa, solo conozco Tabasco y Tamaulipas. Tamaulipas. No, no, no. ¿Asumen sus? Sí, no. Creo que la Ciudad de México también, no estoy segura, ni no quiero mentir. O sea, de quien yo tengo certeza es Tamaulipas y Tabasco. Tenía yo otra pregunta, pero ya nos regañaron, porque la invitamos para hablar de la revocación de mandato. No, me regañó este. No, pues es que ya tenemos poco tiempo. No, no, no. Tenemos poco tiempo. Sí, pero si hablemos de revocación de mandato, porque hay una responsabilidad. Anda, sí, matamos todos aquí y al pendiente. También es prioritario organizar la elección y qué bueno que se interesen por estos temas desde el punto de vista del conocimiento, no del morbo, porque luego lo vemos con mucho morbo y no desmenuzamos los temas para mirarlos con el ojo crítico. Es bien importante que haya crítica, pero crítica informada. Yo no estoy en contra de la crítica, creo que es la crítica informada. Es una ayuda muchísimo al crecimiento de un país y al crecimiento de una entidad. Pero la revocación de mandato es un tema súper importante en estos momentos. Y la tenemos encimada con el proceso electoral. Entonces, organizar dos procesos electorales para el INE, no es queja, es como explicar que hay muchísimo trabajo en este momento y que luego somos incomprendidos. Y no vengo a llorar, o sea, vengo a... No, pero es una realidad porque hay un mito de que no trabajan, que cobran sin hacer nada. Y la realidad es que no, digo, quienes hemos tenido posibilidad de una u otra forma de conocer el trabajo, no es nada sencillo, ni están de vacaciones todo el año, o sea, no es cierto. O sea, siempre, 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 siempre hay trabajo. Que no se vea el trabajo es otra situación. Pero el tema de la revocación de mandato es fundamental. Tenemos el 10 de abril una responsabilidad institucional, pero también una responsabilidad de la ciudadanía de poder decidir si quiere que el presidente de la República, que es el caso particular, se le revoque su mandato o si queremos que siga. Y yo hablo como ciudadano, o sea, no estoy hablando como INE, o sea, hablo desde la mirada de la ciudadanía. Yo, ciudadano, ciudadana, ¿qué quiero? ¿Quiero que se le revoque el mandato o que siga? En otras palabras, ¿quiero que se vaya o quiero que se quede? ¿Se vaya o que siga llorando en las mañanas? Ah, bueno. O sea, bueno, por ejemplo. Bueno, es que así somos. Sí. Yo asumí que venía a su programa. Y que estos costos... A ver, pero es el 10 de abril y... El domingo estamos haciendo un montonal de trabajo en estos momentos. Estamos en el periodo de dónde vamos a ubicar las casillas porque se nos... Tuvimos que rehacer todo lo que habíamos hecho. En los meses de octubre a diciembre trabajamos para instalar las casillas en los mismos lugares que lo hacemos para un proceso electoral constitucional porque así lo establece el artículo 35 constitucional y la ley de revocación de mandato. Al no haber los recursos, se tuvo que recomponer las demarcaciones geográficas porque ya no podemos votar en cada sección y en cada casilla, sino que ahora se le llaman unidades territoriales. Entonces, estamos en ese trabajo de la conformación de unidades territoriales, de ubicar cuál es la sección más estratégica para que la ciudadanía, como ya no va a estar en su sección, pues tendrá que caminar un poco más. Se tendrá que trasladar un poco más para que pueda ir a emitir su opinión y que no se le complique la vida. O sea, ¿cómo armonizar esto? Pero también estamos, el lunes pasado tuvimos la primera insaculación, a mí me choca decir este término, el primer sorteo, se seleccionaron a las primeras 85 mil personas que estamos visitando. ¿Cuántas personas están visitando estas 85 mil que están repartidas en toda la entidad? O sea, porque decían, bueno, pues si están aquí en la ciudad es fácil, las tenemos en todos los municipios, en todos los municipios al menos vamos a instalar una casilla para que la ciudadanía se pueda acercar. Entonces, hay que recorrer todos los 39 municipios, hay que tocarles las puertas a las 85 mil personas. Y convencerlos, porque luego es lo más difícil. Entonces, estamos en este trabajo en este momento. ¿Qué es lo importante de esta revocación de mandato? Que parte, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de una solicitud ciudadana cuando considera que le perdió la confianza al presidente de la República. Porque no nada más es para este proceso, para este periodo. Esta revocación de mandato está en la Constitución y se puede aplicar cada seis años, o sea, tres años después de que se designe, de que se elija al presidente o presidente de la República, porque algún día habrá una mujer presidente en México, espero. Y lo importante es que es organizado con la participación ciudadana. Ciudadanos que votan, ciudadanos que son observadores electorales y ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. Al INE solamente le corresponde armar la logística para que toda esta ciudadanía participe. Entonces, es un trabajo de toda la ciudadanía. Oiga, Boca, vamos a necesitar más tiempo, vamos a gestionarlo con Brenda, por el tema de la consulta. Muchas dudas se quedan en el aire, pero bueno, la esperamos pronto, antes, obviamente, del día de abril. Por supuesto que sí, yo encantada de venir con ustedes. ¿Sí, sí, sí, regresa? Por supuesto que sí, claro. Sí, va, va. Gracias. Yo tengo mi visión y ustedes tienen la de ustedes, y justo para eso es la tolerancia y el respeto a pensar. Muchas gracias.